Desplazamos a la provincia de García Rovira. Pedro Manrique, muy buenos días. ¿Cómo amanece Málaga? Gracias, buenos días. Málaga amanece con la caracterización que hace la administración municipal a las personas que están incluidas en el registro único de víctimas. El proceso se desarrolla en la Casa de la Cultura. El día de hoy estamos invitando a la comunidad que reside en el municipio y está incluida en el registro único de víctimas que se acerque a la Casa de la Cultura para adelantar el proceso de caracterización. El núcleo familiar que va a hacer este proceso debe llevar copia del documento de identidad de cada uno de los integrantes, número de celular, un correo electrónico y dirección de residencia. El proceso se está adelantando con el fin de identificar los hogares de población víctima que tenemos residiendo en el municipio y a través de la aplicación de la encuesta identificar necesidades para revisar la política pública e identificar acciones que beneficien a esta comunidad. La recepción de estos documentos se inició el día de ayer y va hasta el próximo jueves 29 de octubre y se recibirán en jornada laboral. Desde Málaga, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.